Desde que Guillermo Gallegos fue nombrado como presidente de la Asamblea Legislativa, las visitas a distintos sectores del país, incluyendo al Fiscal General de la República, no han cesado. Este miércoles se presentó ante la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Bienvenido a FUSADES. Muchas gracias. Y para mí es un gusto poder compartir con la Junta Directiva de FUSADES y poder intercambiar. La idea es tener un acercamiento como asamblea, así estoy teniéndolo con otras instituciones y funcionarios, pero básicamente compartir con ellos los puntos de interés y que la asamblea esté atenta y sea receptor de los diferentes sectores. Estamos teniendo una reunión, un encuentro de acercamiento. Creo que es importante para el país que siempre estemos conversando los diferentes sectores y ciertamente FUSADES como un centro de pensamiento, un centro de acción, está involucrado en la actividad del país y quiere entender cuáles son las nuevas agendas, cuáles son las perspectivas. Fueron varios los temas que estaban previstos en agenda, como el crecimiento económico del país y la situación de la violencia. Hay una gran cantidad de temas prioritarios, el tema de la violencia en El Salvador es un tema sumamente delicado, el tema del crecimiento económico es un tema fundamental porque en la medida que no hay crecimiento económico, en esa medida lo que no estamos es abriendo oportunidades de trabajo para los salvadoreños. El presidente de la Asamblea Legislativa también se refirió al video en el que aparece el exfiscal general de la República, Luis Martínez, presuntamente recibiendo dinero de Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, durante su gestión. Bueno, ahí lo que se ve es una plática entre ellos, ¿verdad? Serán las autoridades las que definan qué tipo de situación se estaba dando ahí, pero yo no me atrevería a decir que hay una situación anormal porque para mí eso no queda en evidencia. Digo que serán las autoridades respectivas las que determinen el porqué de la supuesta entrega del dinero. Para El Noticiero, Silvia Hernández.